Amigos, familiares y compañeros de la Universidad Veracruzana, dieron el último adiós a Valeria Cruz Medel, de 22 años de edad. La joven era hija de la diputada federal por Morena, Carmen Medel y fue asesinada el jueves mientras se ejercitaba en un gimnasio en el municipio de Mendoza, Veracruz. Según las primeras investigaciones, la víctima habría sido confundida con una supuesta líder del crimen organizado. Su cuerpo fue velado al interior de la Facultad de Medicina, donde sus compañeros y amigos la recordarán por siempre. Por su parte la familia ha evitado dar declaraciones a la prensa, pero todos coinciden en que buscarán justicia. Este fin de semana será cremada en el puerto de Coatzacoalcos y sus restos dejados en un mausoleo de la zona sur de Veracruz, Veracruz.